Gracias por ver el video Para que habitáis entre la luz, ligeros, fuertes ante la sombra os imagino, iniciando el trayecto confiados, esperándolo todo del mañana. Os animo por eso a caminar serenos, para vencer las trampas sigilosas del tiempo inhabitado que os espera. Ahora, pido a todos los dioses, por si acaso, el don que os haga sabios e indulgentes, amplios de corazón y de mirada, justos para la vida y con los hombres. Permitid que hoy os piense, guardando vuestros triunfos en el mismo cajón que nuestras horas, para sentirme así cumplida en vuestra luz y en mi destino. Dejadme al fin imaginaros libres, dueños de vuestros vientos, sólidos, hermosos para siempre, como hoy, vencedores del tiempo y del olvido.